A veces, cuando menos te lo esperas, a veces crees sonar las campanas que no existen. A veces, ellas te hacen llorar de repente, de repente. A veces, cuando menos te lo esperas, a veces, cuando ya nada te inquieta, aparece ese amor desconocido. A veces, todo te llega, esa es la vida. A veces, crees sonar las campanas que no existen. A veces, ellas te hacen llorar de repente. A veces, los recuerdos son tan fuertes. A veces, todo te llega, esa es la vida. A veces, quisieras no estar. A veces, eres feliz estando. A veces, estás muy cansado de todo. A veces, algunas veces, la vida es la vida. A veces, estás muy cansado de todo. A veces, algunas veces, la vida es la vida. Algunas veces, la vida te sorprende de repente. Algunas veces, la vida te cansa de tanta vida. Algunas veces, la vida está llena de sorpresas. Algunas veces, la vida te convierte en sorpresas. Esta vez, estoy seguro. Esta vez, estoy seguro. La vida es todo, lo es todo. Tú no eres nada, nada puedes decidir. Esta vez, estoy seguro, fui feliz mientras viví. Y ahora sigo viviendo. Todo al fin lo comprendí Y siempre quisiera estar Y siempre fui feliz estando Y siempre no estuve cansado de todo Y siempre, siempre la vida es la vida